hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo reparar el error cuando nos dice error al obtener dirección ip y en muchos casos nos aparece como no fue posible obtener la dirección ip para ello te invito a quedarte al ver todo el vídeo ya que te voy a dar varias posibles soluciones así que te recomiendo verlo por completo para que puedas reparar este error bueno la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes de allí vamos a aplicaciones vamos a buscar esa opción y nos van a aparecer todas las aplicaciones en nuestro teléfono celular y luego vamos hasta la parte de abajo donde dice servicios de google play vamos a seleccionar luego vamos almacenamiento le vamos a dar donde dice eliminar caché cuando hayan eliminado caché vuelven a tratar de conectar con el wifi y observarán para ese problema se soluciona siendo dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente que es lo que a mí me funciona todo el tiempo vayan a su router o su módem verdad van para allá a donde se encuentra ubicado y lo van a pagar por cinco minutos cuando lo apaguen el módem van a ir a deshabilitar la conexión wifi acá arriba ustedes deslizan y deshabilitan dicho wifi luego al pasar los cinco minutos encienden nuevamente el módem y habilitan la conexión wifi y verán que el problema se soluciona si en dado caso no les llega a servir de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a menú ajustes luego vamos a la parte de abajo donde dice acerca del teléfono en la parte de arriba nos va a aparecer una opción que dice editar que esto nos permite cambiar el nombre de nuestro dispositivo entonces ustedes le cambian el nombre verdad y luego le dan en realizado o aceptar y como están observando este de allí vuelven a tratar de conectar con su conexión wifi si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos nuevamente arriba de las notificaciones vamos a mantener presionado el dedo donde aparece el logo de wifi se nos va a abrir de esta manera entonces este en algunos teléfonos celulares acá donde está esta rosquita este símbolo que estoy señalando le van a dar allí y acá en la parte de abajo nos dice olvidar entonces cuando le demos olvidar se va a quitar la contraseña verdad va a olvidar la contraseña y luego este intentamos conectarla para que volvamos a colocar la contraseña valga la redundancia si a ustedes no le aparece esa opción de olvidar red ustedes solamente lo que tienen que mantener es el dedo presionando la conexión wifi para que les aparezcan tres opciones y le dan donde dice olvidar rey entonces recordemos que cada vez que le demos olvidar red tenemos que volver a colocar la contraseña si en dado caso no les llega a servir de esta manera yo les recomiendo este ir a las notificaciones la parte de arriba y vamos a colocar la opción que dice perfil fuera de línea o el modo avión entonces lo vamos a habilitar el modo avión lo habilitamos por cinco minutos y al pasar los cinco minutos volvemos a habilitar dicha opción para que nuevamente vuelva a reconocer la conexión wifi si tampoco llega a servir de esta manera yo les recomiendo resetear el móvil mejor dicho resetear si el móvil a modo de fábrica detrás del móvil hay un botoncito que se mete con se mete como un alfiler o una aguja es un hueco sumamente pequeño lo van a mantener presionado por alrededor de unos 30 segundos hasta que todas las todas las luces de dicho móvil enciendan automáticamente al mismo tiempo entonces ahí quiere decir que hemos reseteado el móvil porque lo hacemos para que éste vuelva a modo de fábrica si tampoco llega a funcionar de esta manera vamos a menú ajustes luego vamos a administración general donde dice restablecer le vamos a dar allí le damos en restablecer ajustes y le damos en restablecer ajustes luego éste le damos restablecer valores predeterminados entonces vamos para abajo y le vamos a dar en restablecer entonces con esto estaríamos por aplicaciones todas las fondos todo lo que se encuentre en el teléfono celular así que antes de hacer ese procedimiento recuerden hacer una copia de seguridad bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por si no se te olvida o no sabes qué hacer o qué otra solución me lo haces saber en los comentarios para yo tratar de ayudarte con otras soluciones y así entre todas las personas nos ayudamos para tratar de ayudar a reparar este error si quieres aumentar la velocidad de internet tu computadora tu teléfono celular te invito a ir a la descripción del vídeo hay unos vídeos buenísimos sobre esos temas así que me despido ustedes hasta luego